Las acciones a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, ECOES, autorizadas por el presidente Iván Duque, se enfocarán en lograr la captura de Márquez y compañía. Además, el presidente advirtió que con la caída de Gildardo Cucho le están enviando un mensaje claro a la nueva guerrilla proveniente de miembros residuales de las FARC de que no podrán desafiar a Colombia. Esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es, porque es una cuadrilla de narcoterroristas, pues ya empezaron a recibir los mensajes claritos así como lo tuvimos con Jason Orejas, con Guacho, con David y con Cadete. Ahora cae Gildardo Cucho, uno de los criminales que pretendía ser parte de esa estructura. Duque finalizó su intervención felicitando a las autoridades militares y policiales del país por el trabajo conjunto que vienen realizando para derrotar a estas bandas criminales.